Vamos a ver Juan y que te cuentas Juan y que te cuentas Juan y que te cuentas Bueno, vamos a ver Juan Ah, no vas a pedir el respaldo No, Juan se le iba a ganar Le estaba ganando Si, claro Juan, tu te has suscrito a mi canal, no? Pues claro Bueno, entonces este video no lo vas a ver Toma Yo no me he suscrito, pero Él me puede ayudar No, pero David, hostia No vas a salir, te lo vicio Estoy con respaldo Bueno, por David te voy a coger mejor todavía Porque esto es mierda ahí yo, David Ah, le dice esto Es mierda No, si quiere Si quiere, porque no me diga nada Que no me he pesado como A pesar de a mi madre Pues que eres muy malo Y que no... Así... Mira, mira, mira. Rami tenso. Mira. 1... Ahora veo tomar fainando, tío, eres tonto